Buen día, el día de hoy vamos a ver el nivel 1456 que nos pide que rescatemos 4 mascotas Bueno, acá lo que tenemos que lograr es ir corriendo la mascotita del lado derecho, ¿ven? Recuerden que se puede correr con el fuego artificial o toda la columna del mismo color Recuerden cuando largamos el fuego artificial o en el caso, vamos a ver que también con los resortes Que no puede haber ningún bloque encerrado, si hay un bloque encerrado no se va a correr Por eso la importancia, ven, de este lado, la última columna, esa es la más complicada Porque encima tenemos los resortes y una vez que se accedan, ven, esos que tienen movimiento Ven, aparecen los bloques encerrados, así que esa va a ser la columna más complicada Los demás, más o menos, vayan eliminando los bloques que quedan del otro color y le van a aparecer Y ahora le va a aparecer todo del mismo color Ven ahí en el resorte, dice que está ahí, yo no lo tiro porque si no me lo va a eliminar Prefiero que lo tire a la base y ahí si ven, corre a algún lugar Ahí lo mismo, y le vuelvo a repetir, lo más complicado es la última columna Vayan viendo los movimientos porque una vez que se accionan los resortes es seguro, casi seguro que va a aparecer Venga, ahí no hay ningún bloque encerrado, por eso puedo bajar la mascota Inténtenlo varias veces, va a terminar, pero ven, ahí arriba del todo ya apareció un bloque Venga, ahí se puede tirar el resorte, pero preferiblemente primero que borramos la mascota Y dejemos ese resorte para lo último Ven que me siguen apareciendo como se accionan los resortes Yo tengo que desbloquear esos dos resortes que están ahí abajo Esos dos bloques, perdón, que están encerrados Sin que se me accionen los resortes, ven Ahí es donde se complica un poquito Lograr que no me aparezca ningún bloque encerrado, ven Ahí se me va a volver a accionar Bueno, bueno, ahí se acomodó bien Así que ahí retiro y me guardo el fuego artificial para el próximo Ven, aparece la mascota Por más que eliminemos dos columnas juntas del mismo color Lo va a correr de a uno nada más Nos preocupamos primero por acercarla Ahí ven que yo el resorte no lo bajo Pero recién ahí ven que me lo accione Y ahora lo que tengo que lograr es esto exactamente Y ahí estaría el nivel superado Bueno, espero que les haya servido Y nos vemos en un próximo nivel Chau chau